Vamos adelante, seguimos con el premio Derecho Financiero, en esta ocasión es para Arriaga Asociados. Recoge el premio José María Ruiz de Arriaga, director, entrega, don Pablo Suñer, gerente del suplemento. Teníamos algo de dinero ahorrado y confiamos. En el banco nos aconsejaron invertir en preferentes. Compré acciones, pero no soy experta en finanzas. Me dijeron firme aquí y firme. Al final nos pusimos en manos de un abogado y recuperamos nuestro dinero. Olga, tú eres uno de esos ahorradores que ha visto como parte de su dinero se quedaba atrapado en las preferentes, ¿es así? Sí, es así. Has puesto tu caso en manos de un abogado. Sí. Que hoy nos acompaña aquí, que es el señor Jesús Ruiz de Arriaga. Jesús, ¿el dinero de las preferentes se puede recuperar? Lo normal es que quien reclame, recupere su dinero. Así de claro. Así de claro. ¿Cuántos casos lleváis de preferentistas en vuestro bufete? Entre 4.000 a 5.000, ¿no? Y estamos hablando igual de más de 300 millones de euros de reclamaciones. De todos los casos que lleváis en vuestro bufete, ¿cuántos casos ya tienen sentencia? Sí, todavía muy pocos, 62 y hemos ganado 56, me parece 57, por encima del 90%. ¿Qué dices? Sí, sí, más de 4 millones de euros ya van a recuperar el dinero ya, en estos momentos, en los próximos días. ¿De qué entidad financiera estáis llevando la mayoría de los casos? Especialmente Bankia. En el 100% de los casos de Bankia tenían que hacer un test para demostrar y comprobar que ha entendido. Y ese test ya venía hecho por el propio banco. La solución que ha propuesto el gobierno es la del arbitraje. Y así lo decía el ministro de Economía, el señor Luis de Guindos. Y adelanto aquí que es nuestra intención articular un procedimiento de arbitraje para tenedores de híbridos de Bankia que seguirá criterios de selección y procedimientos similares. ¿Los casos que llegan a arbitraje recuperan gran parte del dinero invertido en preferentes? Hasta donde la información que tenemos no están recuperando el 100%. ¿Puede haber algún espectador que diga, vamos a ver, el señor Jesús Ruiz de Arriaga, abogado, está criticando el arbitraje porque, claro, su negocio es ir a juicio? ¿Por qué tenemos que confiar en lo que dice usted y no en lo que dice el ministro? Bueno, por una respuesta lógica. En estos momentos la gente está recuperando el dinero. El éxito de la colocación de los preferentes no tiene parangón. Fue una estrategia diseñada para hacerse con su dinero, para convertirlos en parte de su capital y de fondos propios de la sociedad. Cogieron a todos los que pudieron, casi siempre, el 100% de sus ahorros. Arriaga Asociados, abogados especialistas en derecho bancario. Asociados, abogados especialistas en derecho bancario. Me ha hecho mucha gracia ver esta entrevista que ya ha pasado hace un año. Desde entonces han pasado a muchas cosas. En nuestro caso, pues, ya tenemos más de 10.000 personas que estamos intentándoles ayudar a recuperar el dinero, de banquia principalmente y de otras entidades. El porcentaje ha subido, la recuperación ha sido superior al 98% en primera instancia y luego el 100% de las apelaciones que ha hecho Banquia o que hemos hecho nosotros se ha recuperado. En estos momentos hemos ayudado a que casi 1.200 personas han recuperado cerca de 70 millones de euros y esperamos, ahora estamos reclamando cerca de 500 o 600 millones de euros. La cuestión es que nuestro mérito, y luego agradeceré a quienes les tengo que agradecer, nuestro mérito era algo que todos ustedes saben. Y es que en la crisis las entidades financieras, abusando de su confianza, de sus clientes, para resolver sus problemas, se quedan con el dinero, ¿no? Los bancos en sus genes están en ganar dinero y la amistad es una cosa que solamente se utiliza para ganar dinero, ¿no? Entonces nosotros empezamos quizá un poco al principio, hemos trabajado mucho, tenemos ahora en estos momentos 20 oficinas, 140 profesionales, la mayoría abogados economistas simultáneamente, porque es un tema que, aunque es obvio y cualquier abogado lo puede ganar, pues la verdad es que te lo ponen un poquito difícil. Creo que nuestra mayor contribución como profesionales no ha sido el trabajo que hemos hecho nosotros en cuanto que hayamos podido ganar casos, sino nuestra contribución más importante es la pedagogía de explicarle a la gente que puede recuperar su dinero, porque mucha gente tiene miedo a los abogados, los abogados somos mala gente, parece, cobramos muy caro y somos muy estirados, cuando en realidad nuestro trabajo es ayudar a la gente a resolver sus problemas. En nuestro caso, además, en la mayoría de los casos, nuestros clientes les ha salido gratis porque ha sido la entidad financiera, lo que se llama las condenas de costas, para poder recuperar su dinero. Y es un trabajo que parecía muy difícil, pero ha sido muy fácil. Lo voy a decir por qué. Primero, porque teníamos razón, porque era obvio. Segundo, porque tenemos cerca de 140 o 150 excelentísimos profesionales muy preparados. Hemos tenido un apoyo de los medios de comunicación muy alto, como ahí salía con el tema de Salvados, pero en distintos programas. Y quiero agradecer a los medios de comunicación, quiero agradecer a todos los abogados, economistas, a todos los compañeros. Quiero agradecer al premio por recordar que esta lucha merece la pena. Y quiero agradecer, sobre todo, a mi mujer, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Gracias.